El IBEX 35 ha cerrado este viernes con una leve subida del 0,25% hasta los 10.222 puntos y ha cerrado la semana con una caída del 0,34%, unas pérdidas leves que dan idea de que Cataluña comienza a ser un tema con el que los inversores están aprendiendo a convivir. Con todo ello, Siemens Gamesa ha sido el peor valor de la sesión, se ha dejado un 4,33% después de introducir algunos cambios en su cúpula directiva. En la parte baja de la tabla también le han seguido otros valores como Mediaset que ha perdido un 1,93% y también Ferrovial que se ha dejado un 1,63%. Mientras, en el lado de las ganancias, ArcelorMittal ha sido el valor que más ha subido, se ha revalorizado un 1,95% después de que UBS haya recomendado comprar el valor porque cree que seguirá subiendo un 22%. Además, Indra con una alza del 1,84% ha sido el segundo valor que más ha subido, seguido de Acerinox. Otro valor que ha terminado la sesión en positivo ha sido a Vertis que ha subido un 1,5% y ha marcado máximos históricos en precios de cierre a los 19,06 euros a la espera de presentar resultados el próximo lunes. Por último, el mercado continuo ha cogido hoy a un nuevo valor ha sido a Edas Homes que ha debutado en el parque con unas caídas del 5,2%. Esto es todo, pueden seguir informados en bolsamanía.com.